¡Minero! ¡Minero! ¡Oh, loré, loré, loré! ¡Oh, loré, 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 lorá! ¡Oh, loré, 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 loré! ¡Oh, loré, loré, lorá! ¡Saca, Texas, te quiero tanto! ¡Por eso me palestando! ¡Te robaste mi corazón! ¡Minero! ¡Oh, loré, loré, loré! ¡Oh, loré, loré, lorá! ¡Oh, loré, 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 loré! ¡Oh, loré, loré, lorá! ¡Saca, Texas, te quiero tanto! ¡Por eso me palestando! ¡Te robaste mi corazón! ¡Oh, loré, 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 loré! ¡Oh, loré, 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 loré! ¡Oh, loré, 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 loré! ¡Oh, loré, 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 loré! ¡Trimero! ¡Trimero!